Atención, dos mil millones de dólares pierde el país anualmente por la impuntualidad. Esto según estimaciones de un estudio elaborado por una universidad ecuatoriana. Anoche, en una cena organizada en el Palacio de Carondelet, se evidenció una vez más este problema. El presidente Correa en una carta criticó la falta de puntualidad en los ecuatorianos. En nuestro país se han encontrado muchas formas de llamar a la impuntualidad, que aunque parezca gracioso, la denominada hora ecuatoriana es un problema nacional, que desde diferentes grupos sociales se quiere combatir, pero que la falta de voluntad de algunas personas no lo permite. En Ecuador no somos puntuales, se caracteriza por eso, pero debería ser algo que deberíamos fomentar cada día más, ¿no? Tratar de llegar a tiempo. La enfermera Eni Lastra lleva una vida apresurada para cumplir con su trabajo y sus tareas particulares. Afirma ser una víctima constante de la impuntualidad en un consultorio donde las citas casi nunca se cumplen por este mal. Si me molesto, pues así mismo son nuestros jefes, ¿no? A la hora de justificar un atraso, millones de ecuatorianos casi siempre tienen en mente una excusa perfecta, pero queda un precedente como la falta de compromiso, consideración y respeto con quien espera o ante cualquier evento o actividad, como lo recientemente ocurrido en una cena organizada por el presidente de la República, donde la mayoría de los invitados llegaron tarde y secuestionó esta actitud. El compañero presidente me ha dejado una nota para todos. Bienvenidos a la tercera edición. Lamento no poder acompañarlos. Si queremos hacer revolución, tenemos que empezar por nosotros mismos, con cosas tan sencillas como la puntualidad, expresión de cultura de la excelencia. Le pido mil disculpas a las 20 personas que estuvieron puntuales. Lamentablemente todavía estamos en una sociedad en donde el que cumple, pierde. Si un presidente los invita a una cena a las 20 horas, llegar 15 minutos antes es estar atrasados. La impuntualidad no solo puede ocasionar este tipo de problemas, sino también pérdidas millonarias al cibia de su ofreta esa televisión. La impuntualidad no solo puede ocasionar este tipo de problemas.